Hola y buenas noches, de habla Pedro del Fuerte, desde los Estados Unidos. Hoy les traigo un video sobre unas personas aquí en YouTube que todavía están haciendo cosas racistas, están diciendo muchas cosas racistas, y todavía se está permitiendo eso aquí en la plataforma. Entonces yo estoy diciendo una querella, una denuncia pública para el mundo, para que todo el mundo abra sus ojos y vea a esta gente para lo que son. Son gente bien ignorante, que se criaron de cierta forma y no ha cambiado su forma de pensar. Todavía están en la época o la era del tiempo de lo colonial, todavía están en esa época. Ellos no quieren cambiar su forma de ser, entonces nosotros, como seres humanos aquí, tenemos que denunciar cuando veamos cosas así. La primera persona con quien yo la voy a hablar, se llama... Bueno, tiene muchísimas cuentas aquí, ¿ustedes conocen algunas de las cuentas? La primera cuenta que le voy a decir, que usa este sujeto, no ha usado mucho tiempo, se está cambiando porque ya la gente lo conoce y no quiere entrar con esa cuenta porque ya está falado, como dicen los dominicanos, la persona está bien falada. Entonces, la primera cuenta es Antonio. Ustedes lo conocen por esa cuenta, una foto de un rubio, una cuenta... La próxima cuenta que está usando, se está pasando con un mexicano, es Solecito. Ese es Antonio también. No se dejen llevar, ustedes pueden ver cómo escribe, lo mismo, me aburre, bla, bla, bla. Ese es Antonio. Hablando muchas cosas racistas, defendiendo racismo. Ustedes van a ver el videito que yo les voy a pasar, Solecito es Antonio. Ustedes pueden ver todos los clips que dejó este sujeto en un chat. Era totalmente todo racismo. Ustedes lo pueden ver por sus propios ojos. La próxima cuenta que les quiero decir es Paco. Paco 93. Es Antonio, Solecito. Es Paco. El mismo elemento, el mismo sujeto. No se confundan y miren bien. Se lo está diciendo Pedro el Fuerte. De aquí, de los lineares seis para el mundo. Fíjense bien, no confijen en este sujeto. También usa Minuto 93. También usa Segundo 93. Y muchas más cuentas que les voy a hacer otros videos. Para denunciar más cuentas que este sujeto, este elemento. Usas para entrar a los likes, para hacer desastre. Lo que hace desastre. Él pelea con muchas mujeres. Le dice del todo. Es bien racista. Le dice cosas de la cultura de la gente. Ustedes pueden ver los clips que les voy a enseñar en este video. Uno de los primeros clips. Está llamando el país entero. Generalizando el país es salvador. Como todos los saboreños son burros. ¿Cómo una persona se puede expresar en un país entero así? Cuando los saboreños son gente buena. Son nuestros hermanos latinos. No se puede hablar así. En un país entero. Y yo quiero hacer una denuncia pública. Para que los saboreños vean eso. Y lo pasen a todos los saboreños que uno conoce. Para que vean que este sujeto se mete en un live. Y que es amigo de uno. Pero no es amigo suyo. Esta persona. Este elemento. Es un tipo bien racista. Un loco que está en internet jugando. Este señor viene de Granada. En un lugar en YouTube que se llama Granada. Este señor viene de saludar. El tipo que está en internet hace mucho. Y está en YouTube hace mucho tiempo. Y la mamá me ha molestado. Tú no vas a ver que en cualquier en vivo. Él va a estar peleando con alguien. Con una mujer. No, es que así no puede estar con hombres. Es con mujeres. Y mujeres que se ven bien. Porque tiene un complejo. Con mujeres que se ven bien. Es bonita. Él no puede ver eso. Porque cree que es más bonito de aquí. De YouTube. También. Hay mexicanos que lo están acusando. De racista. De igual a este país. El mexicano Osvaldo. No está acusando de racista. Eso. ¿Cómo uno puede inventar una cosa así? Si mucha gente de muchas culturas. Lo están acusando a este sujeto. De racista. Eso cuadra. Porque está dejando su palabra. Su huella. Aquí en YouTube. Que es un racista. Cuando está hablando de los dominicanos. Llamando a los dominicanos negros. Y todas esas cosas. Y hablando de los saboreños como burros. Y los mexicanos están diciendo que. El señor es racista. Entonces hay un problema. Y cuando está defendiendo comentarios y expresiones antiguas. Del tiempo colonial. Como lo que dijo la señora de España. En el canal de ella. Cuando usted está defendiendo algo así. Eso. Y eso. Es una persona racista. Y eso demuestra en los live. Los comentarios que deja. Porque no puede pensar de otra manera. Tiene la mente frustrada. Y una crianza ignorante. De él. Entonces. Señores. Tengan cuenta con eso. Miren a este sujeto. Conocerlo de los live. No le tengan confianza. Si fueran ustedes. No le llame. Porque este hombre hace desastre. A donde pisa. Va a haber un problema. Tarde o temprano. Si tú la miras de él. Mujeres. Cuídese. Porque ese hombre tarde o temprano. Le va a meter la cuñada por atrás. Y va a estar donde usted. Con gente. En chats privados. Y toda esa cosa. Tenga mucha cuenta con este sujeto. No le den información personal a este sujeto. Telefonos. No se lo den. Ten mucha cuenta. Eso era todo para hoy. Esperen más videos. Gracias. 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 Gracias.